¡Feliz cumpleaños, hermana! Querida hermana, en este día de tu cumpleaños quiero felicitarte, y más que eso, quiero recordarte lo importante que eres para mí. Has sido una hermana especial, maravillosa, y más que una hermana, eres mi amiga, mi gran compañera. Siempre presente para acompañarme en los momentos buenos y en los malos. Todas las oraciones que haga para que Dios te proteja aún serán bocas para todo lo que te mereces. Espero que tu camino esté siempre lleno de luz, y que la felicidad sea tu compañera diaria, que venga todo lo mejor, y que seas muy feliz en este día y en el resto por venir. Sabes que siempre podrás contar conmigo, porque eres una de las personas más importantes en mi vida, y te quiero con todo mi corazón. Estaré siempre aquí para ti, pase lo que pase, y seguiremos siendo cómplices de actividades y las mejores amigas para toda la vida. Lucharé a tu lado ante cualquier dificultad, y te acompañaré siempre. Que todos tus sueños se vuelvan realidad, y que tengas el mejor de los cumpleaños. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños en el año.